En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hace hoy la Iglesia la conmemoración de los santos hermanos macabeos que junto con su madre sufrieron el martirio en tiempos del rey Antíoco IV Epífanes, en más o menos el año 150 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este rey de Israel, impío, puesto por los griegos para gobernar el pueblo judío, quiso introducir todas las costumbres helénicas y desterrar así los usos, las costumbres, la fe del pueblo de Israel. Y ante tal intento, muchos del pueblo, aquellos que eran más piadosos, primero Judas Macabeo, y con él todos sus hijos, se rebelaron contra estos edictos que mandaban comer carne de cerdo y sacrificar a los dioses paganos, a los dioses griegos. Estos hermanos fueron apresados por su vida piadosa, por su vida de fe, por su vida de entrega a Dios y al cumplimiento de su ley. Pues como dice el salmista, ellos mismos podían decir, mi delicia es cumplir tu voluntad, cuánto amo, Señor, tu ley, cuánto amo, Señor, tus mandamientos. Y a pesar de las amenazas, a pesar incluso de ciertas ofertas de liberación, si finalmente cedían a ese edicto de sacrificar y de comer carne de cerdo prohibida por la ley de Moisés, estos hermanos, afianzados con la fortaleza de la fe, dieron testimonio con su propia vida, esperando no las recompensas de aquí abajo, sino la recompensa eterna y la fe y la vida de la resurrección, la resurrección de sus propios cuerpos en el mundo futuro. Y si el testimonio de estos siete hermanos es de elogio y de asombro para nosotros, mucho más es el de la madre, que los anima al martirio y que ella misma se ofrece en holocausto, la última, para morir por la ley de Dios. Siempre el testimonio de los mártires nos deja un interrogante que no sabemos bien cómo responder. Si llegase a nosotros en nuestro momento una persecución tan cruel, tan dura, ¿seríamos capaces de dar ese testimonio? ¿Estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe? ¿Estaríamos dispuestos a morir por la ley de Dios? A lo mejor podemos decir un sí, sin reflexionar mucho, pero después hemos de darnos cuenta cómo es nuestro día a día y cómo es nuestra vida cristiana. Tantas veces tan mediocre, tantas veces que quiere hacer esas componentes de una vela a Dios y, como se dice popularmente, y otra al diablo. Esa fe tantas veces, vamos a decir, mediocre, esa fe tibia, que tantas veces nos lleva a vivir pues entregados al pecado y a los placeres. Los mártires nos enseñan que Dios lo merece todo, que Dios ha de ocupar todo nuestro corazón y que Dios ha de ser lo primero, lo principal, lo fundamental de nuestra vida, pudiendo incluso, llegando incluso, a renunciar al don de la propia vida, esperando la recompensa de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Hemos de luchar. Y a lo mejor Dios no nos llama a ese martirio cruento, pero hemos de realizar ese martirio cotidiano, primero mediante una vida penitente, sabiendo que tenemos que hacer penitencia por nosotros, por los nuestros, por aquellos que no lo hacen, por los pobres pecadores. La penitencia, en definitiva, es la renuncia a un bien legítimo por un bien más alto, por un motivo también más alto, que es el amor de Dios. No hay santo que no haya hecho penitencia. Y el mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio. Si no hicierais penitencia, todos pereceríais. Esa penitencia tiene también un segundo aspecto, una segunda forma de sufrir el martirio, que es aceptar con conformidad, con paciencia, las molestias, las incomodidades, las cosas que nos van viniendo, tanto en la salud física, como también nuestras propias taras y nuestras propias, vamos a decir, problemas, que a veces se crean en las relaciones personales. Pero también, tener esa misma paciencia, esa resolución, pues con lo que Dios permite, en nuestra sociedad, y en el día a día. Que hace calor, bendito sea Dios. Parece que somos de plastilina, parece que no podemos soportar ninguna inclemencia, que tenemos que estar en una cámara de oxígeno, protegidos, para que nada nos moleste ni nada nos turbe. Hemos de tener esa conformidad. Decía una señora mayor que conocí en mi adolescencia, manda quien manda, que si mandásemos nosotros, ¿cómo nos iría? Si llueve, ¿por qué llueve? Si hace calor, ¿por qué hace calor? Si hace un día más largo, prefiero el invierno, que es más corto. Tenemos siempre esa actitud de queja. Y hemos de aprender también a soportar con paciencia las mismas inclemencias del tiempo, sabiéndolas ofrecer por amor de Dios. Y eso nos servirá en beneficio de nuestra propia salvación y en beneficio de la salvación de nuestros hermanos, los hombres. Pidamos la intercesión de los santos hermanos macabeos y de su madre. Pidámosle la intercesión para que también nosotros seamos hombres fuertes, amigos fuertes de Dios y que no estemos quejándonos continuamente de tonterías y de absurdeces. Que tengamos también la resolución para tomar nosotros esas medidas de penitencia, privándonos de aquellas cosas que nos gustaría pero que por amor de Dios las ofrecemos a Él en beneficio de las almas, en beneficio de nuestra propia salvación, en expiación por nuestros pecados. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.